¡Feliz día, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 40-90. Para este miércoles 8 de diciembre, supervisan nuestro sorteo, delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co Atentos, ganadores, Dorado Mañana, su número es 4-5-5-3. 4-5-5-3. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre Chance Legal. Y recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo para todo. ¡Feliz día!